Una supervisión de los ríos de Bonito y Perla, ubicado en el municipio de la Porvenir Atlántida, realizaron esta mañana el miércoles miembros de las Fuerzas Vivas, autoridades municipales y representantes de la compañía Eterna, luego que se solicitaran en Cabildo Abierto la extracción de más de 300.000 metros cúbicos para la construcción de la calle 8. Precisamente la intención es hacer uso de los materiales de tanto el río Perla como el río Bonito. El día de hoy lo que estamos haciendo es socializando con la comunidad y para llegar a acuerdos. La verdad que prácticamente esta empresa tiene sus permisos acreditados desde Teucía Alpa, con Ingiomín. Parte de los compromisos de esta empresa es también manejar la parte social y dentro de la parte social esta comunidad se está quejando. Ahorita estamos haciendo la supervisión acá y efectivamente el río prácticamente la borda está a punto de colapsar y la intención está bien de que aprovechen el material pero también de que de repente hagan algunas medidas de mitigación acá en lo que es este sector. Además la empresa Eterna es la responsable del contrato de la construcción de la segunda etapa de la calle 8 que se desarrolla en la ciudad de La Ceiba desde la colonia Citramax hasta Bonitío a un costo de más de 500 millones de lempiras en la obra. Yo creo que en la reunión que se hizo en la corporación en Cabildo Abierto esto fue lo que se pidió. No que nos llevaran al lugar donde iban a sacar el material sino donde está afectando después de que sacan el material. Si hay cuestión de lucro en esto, en lo primero que tenemos que pensar básicamente es en la población que es la afectada. Mientras tanto los miembros de los diferentes patronatos del municipio de Porvenir Atlanti están a la espera que la compañía Eterna cumpla con los compromisos de la ejecución de obras de mitigación como una borda de contención en la aldea López Bonito. Hay material acumulado dentro del cauce del río y por eso es lo que impide que el río corra libremente entonces se desvía y es lo que nos está con la fuerza del mismo río, de la dinámica del río es lo que está golpeando y está erosionando esa borda. Pues nosotros les presentamos que era un engavionado, les presentamos el dragado les presentamos también el tema de que nos abran el río y nos arrimen el material pues ustedes pueden ver ahorita con las cámaras realmente el daño es eminente ya habíamos tenido la visita de ustedes por acá la vez pasada. Para Telenoticias les informo, seguí en cámaras David Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias!